El Sir, Kyle Heary, ¿cómo estamos Sir? ¿What is this? Espero que le estamos pasando muy bien y hoy nos encontramos en una nueva actualización de Pixel Goon 3D, para ser más específicos en la actualización 16.2.2. Y bueno, ¿qué es lo que trae esta actualización? Desde mi punto de vista trae solamente dos cosas muy relevantes. La primera y la que te parece al inicio es el nuevo comerciante. Este nuevo comerciante te trae armas únicas, entre comillas, porque son armas que se removieron del juego y que ahora los están vendiendo de nuevo. Están un poquito caras, pero bueno, vale la pena porque son armas antiguas. Y yo vi que muchos me preguntaban, Sir, Kyle, ¿cómo obtuviste el gran colega? ¿Qué Sir, Kyle, cómo obtuviste esta arma? ¿Qué tal cual? Y pues, ahora tienes la oportunidad de comprar estas armas por tiempo limitado. El comerciante solamente estará 4 días, así es que te recomiendo que farmes muchas monedas para conseguir estas armas. Y bueno, ¿cuál es la segunda característica de esta actualización? Nos traen un nuevo minijuego. Y este minijuego es muy nostálgico porque nos recuerda a los tiempos de Pixel Goon 3D en sus inicios. En el año 2013 aproximadamente, ahora podemos jugar con el Pixel Gooner antiguo, con el que era de color verde. Y con la textura antigua de la Pixel Goon, que es el arma principal del juego, la primera que fue añadida. Y con la textura antigua de los zombies en el mapa antiguo, que era básicamente una arena donde matabas zombies. Simplemente cogías curita y munición y ¡bam! los matabas. Aquí pues pueden ver el gameplay en pantallas. Así que bueno, estas son las dos únicas características que tenemos en esta actualización. Y muy aparte de ello, quiero informar en este video, no voy a hacer un Pixel New, simplemente voy a informar en este video. Que ya se terminó el plazo para presentar tus armas en el concurso de las armas personalizadas para que puedan implementar al juego. Así que se cerró desde ayer a las 11 y 59 de la noche, un minuto antes de que fuera medianoche y pasáramos al siguiente día que es hoy día. Y pues nada. Así que si no presentaste tu arma, esperemos que habrán otra convocatoria para este concurso, ¿no? Pero si lo presentaste, pues muchísima suerte. Yo también presenté dos armas, la ballesta pizza y la llama power, como vieron por ahí. Y solamente que la llama power se los pasé a los desarrolladores mismos, ya no publiqué ni en Discord ni en los comentarios de Facebook. Se los pasé directamente ellos a ver si es que lo agregan. Porque ustedes saben que la llama power es la llama power y creo que todos estaban de acuerdo con que lo implementen. Así que esperemos que nos escuchen. Así que nada, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Esta nueva actualización trae una que otra cosa que nos encanta. Es más que todo la actualización nostálgica porque nos traen armas antiguas. Y un minijuego que recrea como era Pixel Goon 3D en un principio. Así que ahora sí, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Por favor no se olviden de darle manita arriba, suscribirse, compartirlo con sus amigos. Y conmigo será hasta la próxima. Bye bye sirbudis, cuídense mucho. Bye. 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 Bye.